La saludé. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar a más de 100 comunidades marginadas. Y el camino está hasta ahora, construcción, adelante de un poblado que se llama La Tuna, y ahí vive la señora. Y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo, y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso. De las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, es no poder dar la mano a todos y no poder abrazar. Pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguirlo haciendo. Pero hay casos en que no puedo. Precisamente por lo que…